Hola, hoy es 4 de abril y es martes y mañana subo este blog lo que pasa que quería hablaros un poquito porque van a haber algunos cambios lo que estuve pensando es que los blogs van a ser más cortos a partir de ahora he conseguido mi objetivo con los blogs que es enseñaros un poquito en realidad lo que hay detrás de los tutoriales, lo que hay detrás de un canal de manualidades lo que hay detrás de un blog escrito en general de lo que hay detrás de este trabajo que no se conoce mucho por lo menos lo que he visto es que no se conoce casi nada entonces lo que digo es que mi objetivo está conseguido simplemente blog creo que he conseguido enseñar un poquito todo lo que hay detrás o casi todo y eso era lo que quería a partir de ahora pues igual ya no va a ser un día en el taller de aire pero si va a ser algún momentito en el taller de aire ¿qué voy a hacer algo interesante? pues lo voy a grabar y lo voy a sacar en un blog los miércoles pretendo que esos blogs duren 8 o 10 minutos más o menos entonces no voy a grabar en plan hola, hoy me he levantado y voy a empezar a hacer esto, esto y esto ahora me voy a comer, después voy a seguir trabajando y ya al final del día cierro el taller no si un día de estos voy a algún sitio a coger azulejos pues digo voy a grabar el blog porque igual eso es interesante entonces digo hoy es el día tal en este blog os voy a enseñar cómo voy a recoger azulejos y os voy a hablar de eso en realidad esto es interesante para las personas que les interesan las manualidades y que les interesa todo este mundillo creo que también hay gente que no ha entendido estos blogs yo en ningún momento en los blogs me he querido enrollar en contar mi vida y de hecho no he contado casi nada de mi vida o prácticamente nada lo que os he contado es más del trabajo y por eso decía que se centraban en el taller de ire y no en ire sí que he enseñado pues cuando me he ido por ahí con las perras o cuando me he ido a cortar el pelo o cosas así pero han sido cosas pues un poco transiciones del blog que hacen los blogs más dinámicos y no todos un tostón dicho esto no es un adiós a los blogs es un cambio en la forma de hacerlos o en la forma de presentarlos por una parte porque creo que ya no es necesario sacar tantas cosas porque he enseñado mucho contenido interesante y no me quiero repetir tampoco yo creo que lo más gordo de este trabajo lo he enseñado y creo que se ha visto que hay bastante trabajo detrás y eso es lo que quería enseñar ¿qué pasa? ahora yo en estos momentos tengo mucho trabajo estaba ahora haciendo esto y la verdad es que a veces pienso que tengo que tener una agenda más pequeñita que tenga menos renglones porque yo en el momento en el que no se puede apuntar nada más ahí lo dejo pero si tengo más huequecitos a veces sigo apuntando entonces creo que para la próxima tengo que tener una agenda más cortita más pequeñita y así poder apuntar menos cosas y no meterme tantas cosas en un día me estáis pidiendo que meta las servilletas en la tienda tengo que hacer las fotos y todo eso y poner todas las descripciones de las servilletas y todo eso en la tienda entonces lo pretendo hacer esta semana y subir y bueno mirad también tengo el tema de las teselas estas son de Fimo y que son para los talleres de la feria me habéis preguntado también mucho por las teselas de Fimo también os lo enseñaré en un tutorial y haré bastantes tutoriales sobre Fimo tengo ya muchas teselas hechas de otra vez de Fimo entonces para el taller aún tengo un poquito de material necesito más entonces tengo que hacer más material para el taller pero lo pretendo hacer este mes ya queda justito un mes bueno es los días 6 y 7 de mayo la feria recuerdo que es en Acoruña es la feria Creativos With Love y entonces todos los que seáis de alrededores de Coruña, de Galicia yo creo que os va a compensar ir a esa feria no os estoy invitando a mi stand sino a la feria en general porque no se suelen hacer ferias así en Galicia entonces es interesante para los que hagáis manualidades más que nada y os recuerdo que ahí tendré el stand pero también el taller en el que podéis hacer conmigo un mosaico podéis elegir entre una caja, un plato, unos posavasos os daré también, bueno el material está todo incluido os daré también una hojita con instrucciones y todo eso para que después os lo llevéis y lo tengáis todo más fácil esto lo digo porque no solo por la feria sino por todo lo que estoy preparando por lo que hago los vlogs más cortos y que me va a llevar menos tiempo de edición menos tiempo de grabación grabar los vlogs aunque estuviese trabajando al mismo tiempo me llevaba mucho tiempo explicar estas cosas ahora os estoy explicando esto entonces estoy perdiendo tiempo de hacer otras cosas y entonces eso es lo que me estaba preocupando ya gente que le gusta mucho y gente que me dice que le ha ayudado bastante con los vlogs a entender cosas y a otra gente a la que le he animado a hacerse un canal o a hacer tutoriales de manualidades o por lo menos a empezar un poco con esto y seguro que habrá gente también a la que le haya quitado las ganas de hacer algo de esto otra vez también os había enseñado os había dicho que estaba haciendo los muebles del stand que no sabía si comprar, si no pero muchos me habéis dicho mejor cómpralos y te sirven para otras ferias yo los que haga de cartón más que nada van a ser expositores para la mesa o si tal algún mostrador y tal pero me van a servir para la siguiente feria muebles de cartón no tienen por qué ser de usar y tirar son más resistentes de lo que pensáis y no porque los haga para esta feria no me van a servir para la siguiente os quería enseñar el expositor que empecé a hacer en el otro vlog creo que queda con una imitación bastante buena madera que no me he gastado prácticamente nada del presupuesto y esto sería así esto iría de esta forma aquí va una tablita de madera y esto quedaría así y yo creo que es una imitación que puede dar el pego ¿no? habéis visto que había pintado fondo de negro pues lo que he hecho después ha sido pintar de blanco pero pintarlo así un poquito no concienzudamente y después lo he lijado sobre todo lo he lijado por las uniones aún quiero lijarlo un poquito más por ejemplo por aquí así entonces se ve el fondo oscuro y esto así en blanquito y queda guay quiero empezar a hacer muchos platitos con mosaico porque además tengo otra cosa esto sí que lo he comprado pero la verdad es que lo he encontrado bastante baratito y que me sirve de decoración los palitos sí que son de madera pero esto es artificial claro entonces esto está así cerrado pero se abre y entonces ocupa bastante esto lo que voy a hacer es colgarlo de la pared de atrás del stand y una cosa que va a quedar muy bien es colgar los platitos con este fondo bueno este es pequeño pero es que los platos de la tienda los tengo en cajas pero sería algo así quedarían los platos colgados así los redondos de colores van a quedar genial y los cuelgo compro los colgadores estos que venden en las ferreterías para colgar los platitos que son unos ganchitos que cogen los platitos así y los voy colgando por aquí y yo creo que van a quedar genial como fondo del stand y nada esas son las novedades que tengo no tengo muchas más he estado trabajando en bastantes cositas pero es que voy muy poco a poco pero me queda un mes entonces tengo que ponerme las pilas ya y entonces nada como he dicho que iba a cortar los vlogs hoy grabo hasta aquí hoy no os he enseñado mucho porque quería explicaros cómo iba a hacer los vlogs a partir de ahora pero sí a partir del siguiente os enseñaré cosas interesantes como sigue yendo la organización de la feria os enseñaré cuando vaya a la feria os enseñaré todo lo que va a ser interesante en el taller de aire entonces no os vais a perder nada lo que pasa que ya no va a ser un tanto contenido como antes así que lo que yo considere que os puede interesar lo grabaré incluso como siempre si me seguís dejando propuestas en los comentarios yo encantada porque entonces acertaré más con lo que grabe y bueno yo voy a seguir ya trabajando también quiero que me dejéis en los comentarios que os parece este cambio yo de verdad que lo necesitaba no descarto en algún vlog sacar 20 minutos porque sea un vlog en el que quiera explicar algo concreto que necesite mucho tiempo o igual el de la feria dura 20 minutos porque quiero enseñar pues cómo vamos cómo descargamos las cosas cómo montamos en el stand lo que pasa durante el día y tal igual ese sí que es más largo pero en principio van a ser de 8-10 minutos y eso que lo necesitaba porque necesito el tiempo y por cierto sé que me lo vais a decir Mia y Tai seguirán saliendo en los vlogs porque creo que son más protagonistas que yo así que bueno sacaré algunas veces cuando salgan estas porque cuando estoy trabajando a veces aparecen por aquí así que seguro que las saco y nada más como siempre que tengáis un feliz y creativo día y nos vemos en el siguiente vídeo chao Chau 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 Gracias por ver el video.